Rosa Negra Capítulo 101 ¿Acaso cambiaría algo si quieres y continúe, Murad? ¿Qué cambiaría? ¿Acaso crees que tengo una vida? ¡La tengo! No pude detener a Varantia. Narin se encerró en su habitación. Señora, tenemos que hablar seriamente con Varan. ¿Sabe que no puede simplemente atacar gente? ¿Qué las personas no pueden hablar? Hablaré con él, tía. Juro que lo sabía. Se miraban como si estuvieran muy enamorados. Lo vi todo. Y el capitán Obus no nos dejaba solas. En ningún momento, nunca. Lo sabía. No sabía elío Carmaría. Tía, iré a ver a Narin. Averiguaré qué es lo que sucede. Espera, hijo. Puedes hablar con ella después. Yo hablaré con ella primero. Firat, vamos a ver a los niños. Sigo preocupada por Ada. Tal vez Varan ya regresó. Llámame si algo pasa. Está bien, Firat. No te preocupes. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué eres así? Sí. Juro que lo sabía desde el principio. Tú continúa durmiendo. Ellos están saliendo, lo sé. No te preocupes. Hija, compartimos contigo hasta los secretos más venenosos. ¿Cómo pudiste escondernos algo así? Además, ¿cómo tuviste una relación tan cercana con Obus? ¿Qué estabas pensando? ¿Tú viste la reacción de Varan sobre Ada? ¿Por qué estás llorando ahora? ¿Qué estabas pensando? ¿Acaso nunca lo hiciste? No lo pensé. No quise pensarlo ni una vez. Solo quise hacer lo que yo quería esta vez, señora. Cometí un error, ¿verdad? Porque yo no tengo ningún derecho de querer vivir fuera de la línea que ustedes han marcado para mi vida, ¿cierto? No pude pensarlo. No pude pensarlo. ¡Narín! ¡Narín! ¡Narín, ¿dónde está? Kendall, basta por amorala. Mujer, déjame pasar. ¡Narín, ven aquí! ¡Dime qué significa todo esto! ¡Kendal, basta! ¡Madre, no te metas! ¡Narín! ¡Baja inmediatamente! No vendrá Kendall. Entonces subiré yo, madre. Ahora mismo me dirá qué es lo que está pasando con Obus. ¡Ella responderá por esto! ¡Papá! ¡Ya basta! Está bien, hijo. No te preocupes. Ve a tu habitación. Anda, todo estará bien. ¡Madre! Ve a hablar con Narín. Averigua qué es lo que está pasando. Yo me voy. Si no, haré algo para lastimarla. Yo lo sé. ¡No! Señora, Kendall le hizo caso a Sim. ¿Qué sucede? Yo ya no sé lo que está sucediendo desde hace mucho tiempo. No sé qué es lo que pasa, pero ya nada puede sorprenderme. Debo decirles que es muy bonito. ¿Será mañana? Ya veremos. Las cosas no están bien. Quizá hay que esperar. No, no lo pospondremos. Haremos lo que planeamos. Debemos hablar con la señora Cadrilla a ver qué piensa. Tampoco querrán esperar. Ya hablaremos de eso después. Disculpen las molestias. Hablé con mis amigos floristas en Estambul. Les hablé de tus rosas negras. Tienen curiosidad. ¿Me dejas tomarles algunas fotos para enviárselas? Claro, con mucho gusto. Te aseguro que todo saldrá muy bien. Están tan emocionados como yo. Pero les dije que ya hice un trato contigo. Eso espero. Deseo no decepcionarte. Es la primera vez que haré esto. Es por eso que estoy un poco nerviosa. Lo siento. No estés nerviosa. Estás a punto de lograrlo. Casi todas han florecido. El resto es fácil. Veremos. ¿Y aquí será el evento? Sí, por supuesto. Lo decoraremos. Felicidades. Apuesto que están muy emocionados. Sí, así es. Por cierto, estás invitado. Claro, si estás de acuerdo. Será un placer. Gracias por la invitación. Bueno, es hora de irme. Ya les he quitado mucho tiempo. No digas eso. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hola, August. Justo iba a verte. ¿Dónde estás? Iba a tu casa. De acuerdo. Aquí estoy. Te espero. August vendrá. Ahora ya me entiendes, Varan. Tengo un novio que fue enviado a casa de mi hermana para que se acostara con ella. Mi hermana tendrá un bebé y ella ni siquiera está casada. ¿Crees que debería estar avergonzada? No me avergüenza. Ebru me dijo que... No debo darle la espalda a mi hermana, no como los demás. Y sí tiene razón. Mi hermana no está orgullosa de lo que ha hecho. Ahora mírate, Varan. ¿Qué hizo tu madre? Solo hablaba con el Capitano Gus. ¿Qué hizo Ada? Ella solo habló con ese chico. Todo esto pasa porque tenemos miedo de hablar, porque nos quedamos callados. Todo el tiempo. ¿Por qué estás enojado? ¿Solo porque hablaron? ¿Viste algo más? ¿Escuchaste algo? No. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Solamente estamos hablando. ¿Acaso estamos haciendo algo malo? ¿Acaso es un error? Varan, tú no eres así. Esta no es la persona que amo. ¿Escuchaste algo malo? No. 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 Bienvenidos. Hola, Ada. ¿Philad está en casa? Está en el taller con mi madre. ¿Podemos hablar? Claro. ¿Cómo estás? Los dejaré solos. ¿Ruzgar? Ven, vamos a ver tu ropa nueva. Maya, ¿estás bien? ¿Qué significa esto, Gus? Solo puedo decirte una cosa, Philad. Lo mío con Narin es serio. Cometí un error por no haber venido a hablar contigo desde la primera vez. Pero honestamente, no sabía qué hacer. Me callé porque Narin me pidió que no hablara y me equivoqué. No sabíamos cómo reaccionaría Varane. Pero si ustedes se veían, Ogus, todos los demás los vieron, menos nosotros. Todos lo saben. No pensaste en eso. No quería que pasara esto. No estuvo bien que Varane los viera y se enterara de esta manera. Además, no solo Varane, sino también mi tía. ¿Cómo se lo explicarás a Kendal? ¿Qué le dirás? Firat, si tú nos dejaras estar... No es el momento de hablar de eso, Ogus. Vamos a necesitar más tiempo. ¿Sabes lo que sucedió? Dime. ¿Narin dijo que sí? Sí, lo hizo. Mira, Ogus. Me hubiera gustado que hablaras esto primero conmigo. El daño está hecho. Ahora, tenemos que esperar a que Varane logre calmarse. Yo también quiero que Narin tenga una vida feliz. Pero todo tiene su propio tiempo. Lo sabes muy bien y eres consciente, ¿no es así? Varane ha estado muy sentimental. Mira, perdió a su padre. Y no soporta ver a otro hombre tan cerca de su madre ahora. No lo soportará. Tienes razón. Está pasando algo malo contigo. ¿No te has dado cuenta? Lo has visto todo. No. No me refiero a eso. Hay algo más, lo siento. Puedo sentirlo, Zerdar. Por favor, dime la verdad. Dime qué es lo que está pasando. Has cambiado desde el día que viniste a cenar. Y este silencio me demuestra que es cierto. No. No. Me refiero a que no hay nada. No me sucede nada más. No. 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 Te encontraré. Te encontraré. Te encontraré donde quiera que estés, lo sé. Te encontraré. Te encontraré. Señora, ¿cómo está Narin? No ha salido de su habitación. No lo sé, Miné. Yo ya no sé qué es lo que debo hacer. Ella tiene razón. Pero no es la manera. No está bien. Debió acudir a mí. Pudimos haber... hablado de esto. No sé qué es lo que va a pasar ahora con Varane. Está muy molesto. Señora, aún no he visto a Varane. Creo que no ha llegado. Debe estar muy enojado. Dejemos que se calme primero. Dejémoslo un rato. Sé que regresará pronto. Ya volverá a casa. Hola, Melek. ¿Hiciste las compras? ¿Ya terminaste? Sí, ya terminamos. Rusgar se está poniendo tan lindo. Es un chico muy lindo. Espero que tenga un futuro muy brillante. Hija. ¿Te pasa algo? Me compré unos libros. ¿Libros? Sí. ¿Recuerdas que te dije que quería estudiar? Se lo comenté también a Ebru. Y Maya investigará... si aún podrían recibirme. Melek, qué felicidad. Que tengas éxito. Está bien, hija. Lamento mucho no haber estado de tu lado en un principio. Obviamente, aún tenía cosas que aprender. Y estoy aprendiendo. ¿Así que me darás permiso, madre? Sí, claro. Muchas gracias. ¿Cómo pudo hacerlo? Ella es mi madre. Pensé que amaba a mi padre. Madre, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? A mi padre. ¿Tan rápido te olvidaste de él? ¿Por cuánto tiempo jugarás conmigo? Ah, ¿por cuánto tiempo? Yo te sacaré del lugar del que te escondes y no sales tú. Encontraré una manera. La encontraré. Buenas noches. Entra, querida. Bienvenida. Gracias. Ebru, ¿tienen hambre? ¿Quieren algo de comer? No, por favor, no te molestes. Ya comimos, gracias. Está bien. Bien, querida, por ahora. No queremos comer ni tomar nada más. Ya todos se han ido. Kendall no está. Varane no ha regresado aún. Nadine se encerró en su habitación. Oslem, ya sabes cómo es. Nos han dejado solas aquí. Uy, mi querido nieto, Vin. Vin. Fuiste de compras. Mi nieto se ha convertido en todo un hombre. Señora Cadrille, yo quería preguntarle si cree que debemos posponerlo. No, 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 nunca. Ya se lo he dicho a todos. Sí, me gustaría tener más tiempo para estar preparada y que no faltara nada. Entiende, querida, esta será una forma de librarnos de nuestros problemas, aunque sea por un día y tratar de divertirnos un poco. Pero Varane y Narin en esta situación, lo del incendio está muy reciente. No quiero dar problemas. No te preocupes por eso. Es perfecto para empezar a tener momentos felices. No es verdad, mi querido nieto. Bueno, está bien si usted lo dice. Hija, ya relájate, por favor. Haz lo que es necesario para tu hijo. No debe faltarle nada ese día. Hablamos de hacerlo en casa de Firat. Acomodaremos algunas mesas. Es muy buena idea. El clima está muy bonito. Rusgar se va a divertir mucho, ¿eh? Bien pensado, querida. Mira, todo esto no tiene nada que ver contigo. Rusgar será circuncidado y tendremos que tratar de sonreír, aunque la vida sea cruel con nosotros. Es buen momento para hacerlo. Sí, tienes razón. También te encargaste de la educación de Melek. Estaba tan feliz cuando llegó a darme la noticia. No la había visto tan feliz en mucho tiempo. Muchas gracias. Te lo agradezco. No fue nada. Está tan contenta. Estoy segura que le irá muy bien. Anda, Rusgar. Vamos. Debemos irnos. Buenas noches. Hasta mañana. Que descanses, hija. Ven, vámonos. Tenemos muchos y grandes deseos, pero siempre falta algo. Nuestra felicidad siempre está a medias. Nuestros sueños están rotos. Nuestros deseos se ven lejanos, como si estuvieran apartados de nosotros. En un lugar que no podemos alcanzar. Siempre estamos limitados por las reglas de otros. O tan atascados en nuestros propios límites. Nos da tanto miedo que algo nos decepcione. Nos da miedo que alguien nos pida cuentas. Llastimamos y salimos lastimados. Tratando de ser felices. Pasamos sobre los demás. Somos los guardianes de las prisiones en las que nosotros mismos nos encerramos Por eso resulta imposible tratar de huir Es por eso que esto tiene que pasar Es la única solución Abrazar Y sonreír Es lo mejor que puedes hacer Gendal ¿No hablarás con Narin? No hay nada de lo que pueda hablar con ella Puede hablar con su hijo, en cambio Hijo, no me des la espalda ¿Qué fue lo que hice? ¿Todo esto es porque hablé con Ogus? ¿Por qué estabas con él? Eso no está bien ¿Algo de lo que hablara con él estaría bien? Madre, no, ahora no, no tengo ganas, sal de aquí Porque tú siempre me das la espalda, Varan Cuando trato de hablar contigo ¿Y él te escucha? Me escucha Simplemente me escucha ¿Y de qué hablaron? De ti Lo llamé el día que tú y yo pudimos hablar Después de tantos meses Sonrió, me dijo que era lo mejor Compartió mi alegría Solamente me escuchó ¿Y eso es todo lo que pasó? Eso era lo que quería decirte, hijo mío Cada vez que traté de decirte algo Me diste la espalda ¿Acaso cometí un crimen Por quererme sentir amada y ser escuchada? ¿Quién eres? Dime quién eres Dejaste una fotografía y una lápida ¿Por qué te escondes? ¿Qué es lo que intentas hacer? Cállate y sigue Más rápido, Kendall Hemos perdido mucho tiempo Vamos hasta que yo te diga que te detengas ¿A dónde vamos? Vamos al lugar en el que terminaremos algún día Maneja el cementerio, Kendall ¿Qué quieres de mí? Dime qué es lo que quieres ¡Da la cara y pelea! Cállate y continúa Cállate y continúa Ahora ven a la tumba de Murad. Te estaré esperando. Cavamos la tumba de Murad y la volviste a llenar. Cavarás esa tumba de nuevo. ¿Y si no lo hago, qué? Creo que no me estás entendiendo. Tu vida depende de nosotros. ¿No recuerdas cómo te atascaste en el incendio y después pudiste salir, cierto? Además, ¿no quieres saber quién soy? Te enterarás, Kendall. Anda. ¿Cómo es que terminó esta lápida aquí? Coloca la piedra y cava tu tumba. Ya es suficiente. No lo haré. Muéstrame quién eres. Sal como los hombres. Cava tu tumba y coloca la piedra. Te dije que cavaras la tumba y colocaras la piedra, Kendall. ¿Qué pasaría si no lo hago? No lo voy a hacer y no lo haré. No lo voy a hacer. ¡Maldito seas! ¡Te encontraré y te enterraré en esa tumba! ¡Muéstrate! ¿Me extrañaste? Esto solo fue una advertencia. ¿Te gustaría saber quién soy, Kendal? ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete al canal! Me siento mal por ella. Y no sabemos si Varan acompañará a su hermano. No se preocupen, todo estará bien. Sigamos cocinando. Debemos ayudar a la familia. Sirad se encargará de las mesas y las sillas. Señora, nosotras cocinamos, pero... ¿Pero qué, Mine? Kendall necesita autorizarnos, pero no lo hará. Ni siquiera soporta ver cerca a Ebru. ¿Acaso crees que va a desafiar mi autoridad? Ya dije que se hará. Lo haremos porque la que manda en esta casa soy yo. Vamos flojas, que tenemos mucho que hacer. ¿Acaso está prohibido dormir aquí? Ada, vamos, levántate. Está bien, madre. Buenos días, madre. Buenos días, hija. Maya, no sabes cómo te admiro. Te despiertas temprano. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hija. Me hacen sentir avergonzada. Claro que no, Ebru. Y ya no vuelvas a decir eso. Querida, ya hemos hablado de esto, ¿eh? Todo estará muy bien. Mira, Ebru, ruzgar es nuestro consentido. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, Melek. Gracias por quererlo tanto. Así está bien. Ya terminé. Vamos, ven aquí. Muéstrame quién eres. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Baran. Baran. Mira, Baran, no estás entendiendo. Puede que estés enojado con tu madre, pero ya ha cambiado. Lo has notado, ¿verdad? Piénsalo. Trató de hablar con la chica a la que tanto atacó. ¿Por qué no tratas de entenderla? No es asunto tuyo. ¿Por qué mejor no te ocupas de tu hija? Y yo lo haré de mi madre. Ahora me retiro. Pensé que querrías estar hoy con tu hermano menor. Necesitas a su hermano mayor, en especial hoy. ¿Por qué no te ocupas de mi madre? No te ocupas de mi madre. No escatimes en gastos para la fiesta del pequeño Ruzgar. No has hecho felices a tus sobrinos, hasta ahora. ¿No es cierto, Kendal? Ahora tienes esa gran oportunidad. Espero que la tomes. ¿Qué es esto? ¡Me están volviendo loco! ¿Recibiste nuestra nota? Sí, la recibí. Entonces haz lo que dice. Sería un gesto amable. Las niñas aún no están listas. Iré a verlas. Ven aquí. Siéntate. Ebru tiene razón. Deberías acompañar a Ruzgar. Él es tu hermano. No importa que hayan peleado. Ustedes estarán bien. Después de todo, son familia. Debes estar con él. Además, estás enojado con tu madre. ¿Quién se enoja con su propia madre? Estás mal. ¿Me entiendes? Mira, perderás a todos si no cambias. Kasim, ¿qué piensas? ¿Acaso no se lo creyó? Por supuesto que no. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no ha dicho nada? ¿Me estará vigilando? No lo sé. Solo sé más cuidadosa. Y averígüalo de alguna forma. No llames la atención. ¿Cómo? Si siempre llamo la atención. ¡Oslem! ¿Por qué siempre tiene que decir mi nombre? ¿Por qué? Kasim. Sí, señor. Risa, ven aquí. Sí, señor. Hazte cargo de la ceremonia del cachorro de Ebru. No se preocupe, señor. Yo me encargo. Me encargué de todo cuando fue la circuncisión de Varan, señor. ¿Lo recuerda? ¿Faltó algo? Bien, bien, hazlo. Date prisa. Lo harán en casa de Firat. De acuerdo, señor. Vayan. Solo espera. Sí. Responderás por esto en el futuro y serás castigado. Ya verás lo que puedo hacer. Sí, Kendall. Madre. Me encargaré de toda la ceremonia. No te preocupes. Se hará todo lo necesario. ¿Acaso te volviste loco? Madre, tú siempre me culpas, sin importar lo que haga. ¿Qué es lo que debo hacer? Dime. Está bien, no he dicho nada. Su apellido es San Verdi. Por eso lo hago, madre. Hijo, eso es lo que te corresponde. A ti y a tu familia. Muchas gracias. Estoy feliz. ¿Qué sucede? Era Kendall. Ha entrado en razón. Dice que él se encargará de toda la ceremonia. Esto es muy extraño. Ebru, ven aquí. Kendall acaba de llamarme. Dijo que él se encargará de toda la ceremonia. ¿Kendall? Ajá. ¿Segura? Quizá estaba muy borracho. No, querida. Después de todo, es su tío. Es de carácter difícil. Pero, bueno, esperemos lo mejor de esto. Sí. 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 ¿Qué pasó, Varan? ¿Por qué estás aquí, hijo? ¿Hay alguna otra cosa por la que quieras gritarme? ¿Otra vez hice algo mal, Varan? ¿Qué pasa, madre? Bueno, creo que algo le pasó a Kendal. ¿Y eso qué significa? Se hará cargo de ruzgar en todo sentido para la ceremonia. No creo lo que dices. ¿Qué dijo exactamente? No lo puedo creer. Bueno, la señora Cadrille me lo dijo. Apuesto que la señora Cadrille lo malinterpretó. Pienso igual. Te lo advierto, madre. No dejará de hablar de eso hasta el día que vayamos todos a la tumba. Bueno, ya lo veremos. Seguro es por el gran amor a su apellido. Debe ser por eso. Sí, pero ruzgar va a ser feliz con todo esto. Me parece un buen gesto. Yo también. Sí, claro, es genial. ¿Pero Kendal haciendo algo? Perdón, pero no puedo pensar que sea cierto. Perdón, ¿verdad? ¿Barán? Dime, Riza. Kendal me puso a cargo de la ceremonia. Seguro sabe que lo haré perfecto. Ahora, Barán, ponme atención. Lo he pensado muy bien. Claro que sí. Apuesto a que tienes una buena idea. Sí, de eso estoy hablando. Barán, ¿lo recuerdas? Tú cabalgaste el día de tu circuncisión. ¡Fue espectacular! Sí, lo recuerdo bien. Así que haremos lo mismo para ruzgar. Está bien. Entonces avísame cuando esté listo. De acuerdo, Barán. Te llamaré en cuanto esté listo. Espera mi llamada. Está bien, Riza. Claro. Te veré después. ¿Quién era? Era Riza. Mi tío le encargó la ceremonia. Me lo dijo. Muy bien, hijo. Jamás lo creería, aunque lo viera en mis ojos. Su amor repentino por su sobrino es muy extraño. Y ahora, ¿qué dije? ¡Yo así lo veo! No queremos que haga nada. Seríamos más felices si ni siquiera viene. No importa. No digas eso. Madre, ¿es una broma? De verdad que no entiendo qué pasa contigo. No puedo decepcionar a la señora Cadrille. Vamos, dense prisa. No me haré la circuncisión. Ah, entonces hay que regresar el traje de sultán. ¿O qué tal si mejor lo usas? Estamos buscando al señor Firat. Soy yo. Dígame. Me envió el señor Kendal. Las mesas están en camino. Así que lo envió Kendal. Así es. Te espero en la fábrica. Debemos hablar. Es urgente. Así que ruzgar significa mucho para ti. Me pregunto si aparecerá, si le pasará algo. Seguramente por ruzgar si estás dispuesto a darme la cara. Ahora sí averiguaré quién eres, maldito. Ahora sí me vas a conocer. Ya verás. Así será. Continuará.